muy buenas a todos chicos y chicas que tal como estáis bienvenidos a la manzana mordida que no podrida como dice david de vez en cuando en sus sueños yo de vez en cuando se me va la olla y digo tontería pero soy un tío simpático y majo las cosas como son vamos a empezar con el vídeo con un acrónimo CEE que es CEE pues es la comisión económica euroscópica muy bien bueno pues me ha encantado porque esta comisión ha certificado varios modelos de ipad que corresponderían a diferentes números de serie que no vamos a mencionar pero bueno en total son seis números de serie si no me equivoco seis 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 números de serie y que corresponden a nuevos modelos que van a salir de forma inminente porque decimos esto porque bueno esta comisión los que seguís en el canal ya desde hace años ya sabéis que cuando por estas fechas decimos esto es porque esta comisión lo que se encarga es de registrar equipos que se van a poner a la venta apple no puede comercializar estos equipos si no se registran y la verdad que ya del pasado nos dieron pistas de los lanzamientos cuando se iban registrando iphone se iban registrando ipad apple watch y al final todo pues se iba publicando y el hecho de que esté ya ahí es de que lo vamos a ver muy pronto a tener con la respiración ahí contenida parece ser que vienen dos modelos de acuerdo uno que se podría llamar se podría llamar ipad mini 5 otro ipad mini y parece ser que vienen dos modelos con 10 pulgadas de pantalla de una estética muy similar al pro es decir los marcos muy muy reducidos y que bueno en principio traería la misma tecnología que los modelos anteriores en principio no sabemos muy bien estos son estos son locuraciones locuraciones porque a ver sabemos que va a haber estos modelos pero no sabemos las características de estos modelos reducción de marcos seguro reducción de marcos en el ipad de estudiantes por decirlo así seguro o sea yo creo que esa va a ser la renovación natural de este equipo va a seguir con su compatibilidad con el apple pencil lo que no sabemos es si este ipad pues va a tener por ejemplo el mismo diseño que el pro no sabemos si el pencil va a ser magnético como el otro es decir hay que entender que este ipad difícilmente se va a parecer al pro en su conjunto porque el precio no va a ser el mismo es un ipad que apple tiene de forma estratégica con un precio muy reducido que a lo mejor se encarece un poco este año para que el mini acabe siendo el modelo de entrada porque ahora mismo el mini vale más que este ipad y no tiene ningún sentido sabes lo que me hace pensar a mí que va a sacar el ipad mini nuevo me hace pensar que vamos a hacer una pequeña reflexión imagínate que este ipad mini trajera la posibilidad de usar el apple pencil sobre él qué te dice eso a ti directamente a mí lo que me dice es que el próximo iphone evidentemente no va a traer la famosa escritura la verdad es que lo dice mucho que él está convencido de que tarde o temprano llegará un iphone con la capacidad de poder escribir con un a mí me vendría muy bien no estamos hablando del pencil el tocho el de 100 euros bueno 100 euros el antiguo yo que mucho el otro yo mira para que especule min chico pues especulamos también nosotros yo si tuviera que apostar que esto es algo que muchos preguntáis cómo creéis que van a ser los futuros equipos yo creo que el ipad mini va a cubrir el hueco que va a dejar ahora mismo el ipad 2018 va a ser un ipad mini barato con exactamente económico con un precio de entrada factible pues a lo mejor 300 400 euros como mucho con la capacidad de usar el apple pencil yo creo que va a ser compatible con el apple pencil para que sea también un muy buen equipo para estudiantes más portable incluso que el que hemos tenido este año y demás luego el ipad de 2018 que tenemos ahora se va a renovar como tú has dicho con un cambio de diseño que se parezca un poquito más al pro al pro que a lo mejor suba un poquito el precio porque a lo mejor te da un poquito más de especificaciones un poquito más características de ésta y que sea el modelo intermedio entre el mini para estudiantes y los pro que serían en teoría para profesionales yo sigo pensando que si si apple se cierra el mercado es decir si en los ipad mini el mini 5 como hemos puesto deja la opción de usar el apple pencil el futuro del iphone en el que puedas escribir en la pantalla con un pencil se lo cierra porque el ipad mini es un tocho que es un poco más grande que el max que el iphone max entonces yo sí que veo en un futuro un iphone que se pueda escribir con un pencil muy chiquitito o que sea un dispositivo aparte vale que lo puedas comprar como los ipad y daría vidilla hay mercado yo sería un fan de esa tecnología porque muchas veces tomas notas y te vendría muy bien hacer un pequeño boceto en la pantalla y guardarla así que ya veremos ya veremos lo que es una realidad es que va a haber lanzamientos inminentes posiblemente en mes de marzo yo el otro día era un poco cruel en el directo creo que lo dije en el directo y si no se lo dije antes a david que yo creo que va a coincidir algo o el anuncio o uno de estos eventos va a coincidir con la mobile world congress siempre hace apel alguna siempre que hay una ya lo dijimos sí 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 siempre que hay alguna reunión de mucho una reunión de eventos tecnológicos en la que se presenta y a las que apple proactivamente no va siempre está por detrás os acordáis lo de que lo que pasa en las vegas se queda en las vegas lo que pasa en tu iphone se queda en tu iphone pues algo parecido para los que no sepáis es el famoso cartelón que puso ahí con un iphone hace una semana si no a lo mejor fer puede poner por aquí una etiqueta si queréis verlo algo así esperamos que haga apple porque es una publicidad muy baratita y muy explosiva claro a lo mejor pues no digo que a lo mejor el evento sea para la mobile world congress o durante la mobile pero a lo mejor sí que hace el anuncio de su keynote durante la mobile para la primera semana de marzo por ejemplo o sea ya veremos hay que estar atentos porque las fechas cuadran y evidentemente que apple haya registrado estos equipos que la actualización de ios de pistas de nuevos airpods en fin que todo cuadra todo esto ya empieza a moverse y parece ser que va a haber renovación de equipos en breve hay aglutinación de novedades que parece ser que efectivamente van a salir y nada más fer como siempre decimos de una forma de otra porque yo a veces me equivoco en el nombre ya sabéis en la página web la manzana mordida punto net ahí tenéis siempre la última actualización de todas las noticias referente a este mundo que tanto nos apasiona que es nuestra manzanita y poco más ver poquito más nada deciros que si os ha gustado el vídeo si queréis un ipad pues ya sabéis darle un gran me gusta a este vídeo dejadlo dejadlo notar y nada comentar etcétera y nosotros nos vemos en próximos vídeos aquí en la manzana mordida porque ya sabéis que yo soy fernando yo soy david y prometemos hacerlo no no no